Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Satie y no se pierda la entrevista en Lugan Magazine. Gracias por acompañarnos. Esta es tu transmisión de Lugan Magazine, en la que en esta ocasión tenemos a Carlos Satie con nosotros, que nos va a platicar qué es lo que ha hecho y que por ahí qué proyectos tiene próximamente. Esta es tu sección de Reflector en Lugan Magazine. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, mami. Carlos, cuéntanos cómo comenzó tu carrera. Mi carrera comenzó como la carrera de todos, ¿no? Como un sueño. ¿Qué te inspiró a empezar ese sueño? Me inspiró ser feliz. Ser feliz siguiendo mi sueño de ser actor desde que era chico. En vez de jugar fútbol, yo jugaba a las marionetas o disfrazaba a mis amigos. Y al principio quería ser famoso y después me quise convertir en un muy buen actor. Y ya estoy en el proceso, lo siento. Muy bien. Me imagino que tienes algún actor que te inspire. Sí. Robbie Williams, que en paz descanse. Me encanta. Me encanta también Anthony Hopkins. Jude Law, Johnny Depp. Me encanta Natalie Portman. Me encantaría casarme con Natalie Portman. Muy bien. No hemos hecho esa pregunta, pero muy bueno. No, se me aviento. Oye, ¿y qué ha sido lo más complicado que te ha tocado enfrentar en esta carrera? Los rechazos. Ok. Enamorarte del rechazo. Porque al principio te tomas el rechazo como algo personal y después existe esa palabra que es muy importante, que es la resiliencia o resiliencia. Es como los rechazos lo tomas como algo positivo. Cómo agradeces el no. Cómo a partir de un no agarras ese miedo y ese rechazo para construir un sí. Y es muy importante como lugar con el no, o sea, porque no todo lo puedes tomar personal. Hay gente que tiene palancas, hay gente que tiene otras virtudes o piden otra estatura o otro color de ojos para personajes. Al principio, cuando estás empezando, todos los no se los tomas como personal. Y yo creo que es lo más difícil que me ha tocado enfrentar. Todos los rechazos. Es una carrera de muchísimo rechazo y es una carrera muy injusta. ¿Qué te gusta interpretar? ¿En villanos, héroes? Anda, de esas, sí. A mí me gusta interpretar mucho a los villanos. Siento que ese rango lo disfruto más. Como yo me considero una buena persona en la vida real, me gusta más hacerle la vida imposible a las personas en las series o en las novelas. Sí, sí te creo. Me gustan más esos personajes, me gustan mucho las caracterizaciones, me gusta mucho que me pidan o que baje de peso o que suba de peso para cierto personaje. Me gusta mucho caracterizarme también como personajes de época. La serie que hice de José José, que les tuve que estudiar porque es un tipo de lenguaje distinto a cómo se habla ahora, a cómo se mueven las manos, a cómo se expresan los sentimientos y emociones cuando es una época. Entonces, tienes que estudiar todo eso. Oye, ¿alguna anécdota que recuerdes en algún set que a ti te haya recordado y que digas, esta anécdota fue increíble? Pues mira, de las experiencias más padres que he tenido últimamente fue cuando hice un casting para la película de Batman. Hice un casting, lo mandé y dije, ay, no va a quedar. Lo mandé. A las dos semanas me piden otro casting que mandé desde mi casa, México. Y luego a las dos semanas me piden que me entreviste con uno de los directores, como el tercero a bordo. Me dice unas notas, mando mi casting con mi acento latino. Bueno, les gustó y después de cinco callbacks me pagan mi boleto de avión para irme a Los Ángeles. Hice el casting con Diego Boneta, con el que quedó al final, que es Robert Pattinson y con muchos, con el director. Y entonces viví como esa experiencia de que realmente lo hice por chiripa. Y la verdad viví como los filtros y me quedé como en el penúltimo filtro. O sea, quedamos como la terna. Y dije, wow, eso fue una experiencia muy padre. Poder trabajar ya, ya y decir, ay, ya lo siento cerca. Yo creo que ya mero, mero bien esto. Otra anécdota padre, cuando nos regañaron a todo un elenco de una telenovela, porque éramos un gran grupo, estaba Sergio Goy y Rebecca Jones en una telenovela que se llama Que te perdone Dios. Nos íbamos mucho a grabar a San Miguel y cuando cortábamos, pues sí, nos íbamos por unos drinks. Y un día la productora se enojó muchísimo y nos dijo que lo único que estaba en continuidad era el vestuario. Y eso sí, siempre. O sea, un productor puede cambiar de actor abriendo una puerta. Y sucede mucho, lo único que está en continuidad es el vestuario. Entonces, también es otra anécdota. Platícanos de tres directores que te haya gustado trabajar. Sergio Cataño, en esa de Que te perdone Dios. Carlos Villegas en José José. Y no me acuerdo el nombre del tercero. Platícame de co-actores que te haya gustado trabajar con ellos. De co-actores, me gustó mucho haber trabajado con Damián Alcázar en José José. Me gustó muchísimo trabajar con Itati Cantoral, es un huracán también en José José. Me gustó mucho el proyecto de José José. Este, Itati Cantoral inventa cosas maravillosas en escena. Una escena donde ella y yo tenemos una plática súper casual como esta. Entonces, este, dijo, de cualquier escena pequeña que veas, hay que hacer escenas grandes. Y de repente se le ocurrió en la escena y me aventó de cuenta esto. Salió volando, se estrelló y se rompió. Y esa escena, ¿no? Además, bueno, quiero que sepan que Carlos a ti le encanta hacer exposiciones como coaching. Y quiero que nos platiques un poquito sobre esta parte. Me gusta el coaching. Coaching, no es coaching, no me gusta decir que soy un coaching. Me gusta, me gusta ayudar a la gente. Me gusta que la gente tenga algunas herramientas que a mí me hubiera gustado que me dieran cuando iba empezando mi carrera. O sea, me gusta exponerme, como decir, a ver, la vida esa va a ser ensayo y error, ensayo y error. Entonces, yo tuve ya muchos ensayos y muchos errores, pero a mí me resultó en distintas cosas, ¿no? Primero, creer en mi sueño, que dices, yo quiero ser actor, tengo que luchar por mi sueño. Después, por ejemplo, no echarle la responsabilidad a mi sueño, sino también dividir todos mis huevos en distintas canastas. O sea, además de ser actor, soy productor, escribo. Además de eso, tengo la fábrica de sartenes de mi papá, vendo sartenes. Y entonces, pues, mi sueño va de la mano con todo eso, porque me gusta vivir bien. Además de eso, pues, toda mi experiencia se la intentó comunicar a la gente. O sea, todos, hoy por hoy somos figuras públicas. Aunque tengas un follower, bueno, ya tienes 8 mil followers en Lugán. Pero, aunque tengas un follower, ya eres una figura pública y tienes que tener un compromiso actual. Y la gente no asume ese tipo de compromisos. Entonces, pues sí, me gusta, no sé, de esos coaches inspiracionales. No creo en eso. Creo que todos somos humanos y que nadie es perfecto. Y es muy, es un compromiso muy importante cuando alguien se avienta a decirte, la vida tiene que ser así, porque mucha gente lo hace. Y el contenido actualmente es terrible. O es muy bueno o es muy malo y la gente lo sigue, aunque sea malo y aunque sea muy bueno. Pero empieza en una inspiración. Todo empieza en un sueño. Y el sueño se alimenta de inspiraciones y se alimenta de esperanzas. Y al final todo es utópico. Al final es como el amor. No lo conoces y sientes que lo aprecias. Pero realmente cuando tienes la voluntad de hacerlo es cuando inicia todo. Aventarte, intentarlo. Existe el miedo que paraliza y el miedo que te impulsa. O sea, lo malo es pensar que el miedo nos va a paralizar. Sabemos que inspiras a las personas. ¿A través de qué medio lo haces actualmente? Pero hoy por hoy estuve una Venus. Ayer tuve una presentación que era para 40 personas. Y creo que al final fueron 70 personas presenciales. Y se conectaron como, no sé si más de 5 mil personas por redes sociales. Pero lo hago por donde se pueda. ¿Te gusta escribir? Me encanta. Cuéntanos un poquito sobre, ¿qué te gusta escribir? Pues no sé. Hoy que me estaba vendiendo una serie me di cuenta que estoy escribiendo muchas cosas que involucran tecnología, religión, política y sexo. Entonces, no sé por qué todas van como así. Sí, sí hago una crítica muy profunda a los medios digitales de que la gente no tenemos clases en las escuelas todavía, así como tenemos una clase de cívica y ética. No tenemos una clase de cómo realmente podemos hacerle daño a las personas a través de una red social. Cómo nos atrevemos a mencionar lo que sea y a volvernos haters o lovers de alguien y realmente no conocer qué está detrás de un teléfono. Entonces, quiero una película que se trata de eso, que es muy fuerte, que se llama Un dedo con Gonzalo. De comedia, me gusta mucho la comedia. Me gusta mucho, mucho la comedia. ¿Cómo te ves en 10 años? Pues me gustaría ser papá, me gustaría casarme. No, en mi carrera profesional pues me veo a lo mejor ampliando mis fronteras. Me veo trabajando en otros países, en otros continentes. Me veo trabajando en distintos idiomas. Estoy ahorita en un proceso que estoy aprendiendo francés, italiano, portugués. O sea, sí, quiero verme con eso. Esta pandemia me tiene una escuela de varios idiomas y la verdad sí me gustaría romper esos esquemas. Gracias por acompañarnos. Esta es tu transmisión de Luban Magazine en la que tuvimos el gusto de tener a Carlos Satie con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ami. Un placer. Pues muchas gracias y espero que nos sigan acompañando por nuestras redes sociales de YouTube, de Facebook e Instagram. No olviden darle like. Los esperamos en nuestra próxima transmisión para que estén pendientes. ¡Gracias! ¡Gracias!